Es una chica que venía caminando, no me acuerdo bien la calle ahora... Mariano Moreno y Serrano. Exactamente, Mariano Moreno y Serrano, que a través de un cuchillo le arrebataron el celular, fue mi secretario también a la DDI, se entrevistó con la chica, no hubo... con el padre también, y la chica no está en condiciones de reconocer a nadie, igual requerimos a la gente de la DDI que viera el tema de cámaras, con las dudas que si estuvieran filmadas, tanto públicas como alguna cámara privada, a ver si podemos localizar el episodio previo, o en que ha robado se movilizaba a la persona para cometer el siniestro, aparentemente, digamos, todo nos indica que fue a pie, digamos, la cuestión, pero por las dudas, a lo mejor a la vuelta había alguien esperándolo, estamos viendo esa alternativa, a ver si podemos identificar al ladrón. Es un robo calificado, es un hecho grave, el hecho de la uso de armas transforma el episodio en un robo calificado. Exactamente, y por lo que nosotros pudimos saber es que la chica iba caminando hacia la casa, digamos, o hacia un domicilio cercano, cuando estos dos sujetos la interceptan. Exactamente, iba hacia la casa, sí, sí. Sí, sí, la interceptan, y una sola persona, digamos, la persona que la intercepta, y bueno... ¿Es uno o dos? No, tenemos la noticia de que es uno solo, no dos, es uno solo. Por eso, lo que yo no descarto es la posibilidad de que haya otra persona que haya estado con algún rodado esperándolo a la vuelta, estas cosas pasan de esta manera. Se consuma a lo mejor de uno, pero puede haber otra persona involucrada, y por eso el tema de las cámaras es tan importante. Doctor, le agradezco como siempre la gentileza. No, por favor. Un abrazo grande, muchas gracias. Saludos, saludo. La palabra del doctor Hernán Granda, el fiscal de nuestra ciudad, hablando con nosotros, confirmando los dos casos de abuso, de los cuales el último fue ayer. Ayer, se los conté a ustedes en el comienzo del programa, un sujeto que llega a una vivienda, una chica de 16 años la víctima, lo conoce aparentemente la mamá por las redes sociales, abusa de la menor. La chica toma la decisión de ingerir pastillas y termina hospitalizada, lo que desenlaza a posteriori que, a través del testimonio de un familiar, se pudiera comenzar a reconstruir todo esto que yo les estoy contando ahora, en qué ha derivado con esta actuación. El otro caso es de hace algunos días. Gracias.